Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal, edluxerdos Y hoy estamos en un nuevo vídeo que os encontramos aquí, en mi serie de Minecraft Hardcore Y en el anterior episodio estuvimos haciendo un poquito la granja, ¿vale? Ya sabéis que suelo utilizar estos episodios de Minecraft Hardcore para comentar un poco lo que me da la gana, ¿vale? La verdad, en el anterior episodio estuvimos comentando un chaval que me hizo una oferta de pagar un servidor El top 1 de servidores no premium de Minecraft, no sé si era Betrocojava, da igual Y estuvimos hablando de que hay gente que me hace ofertas y tal de grabar series con youtubers y tal Y pues no sé, no sé si retomar lo que estuve diciendo Bueno, sí, voy a retomarlo porque justo he grabado antes ese episodio y vamos a comentar un poco este A ver, a mí esto de que me hagan ofertas y tal, vale, ok Yo sí hago un server de youtubers, en vez de iros separando por grupos y tal ¿Por qué no juntarnos todos, no? Ese sería un poco... Porque hay mucha gente que organiza esto Porque yo ya he recibido tres ofertas O sea que hay bastantes que están organizando como series con youtubers todos juntos Pero el problema es por qué no se juntan todos estos que organizan, se juntan todos y organizan entre todos ellos un servidor de verdad, ¿sabes? En vez de ir haciendo grupitos, que me parece un poco tonto la verdad No sé, a mí un servidor de youtubers en el que haya... O sea, molaría un servidor de youtubers en el que no tienes por qué hablar con los demás Pero en el que se haga un copy-paste, en plan, se haga un grupo de discord evidentemente Y se haga como un pequeño proyecto y tal De, bueno, de la gente que vaya grabando dentro del servidor y tal Y en el grupo de discord como que haya un canal en el que tienes un copy-paste Donde tienes un link de todos los canales que hay en el servidor Pues copias ese... eso y lo pegas en la descripción de tu vídeo, ¿no? Por si la gente quiere revisar los canales Y molaría, yo que sé, un servidor con gente de... de... yo que sé De 100 suscriptores a... no sé... no sé cuál sería máximo Bueno, sin máximo, de 100 suscriptores para arriba Y todo lleno de youtubers ahí, grabando vídeos No sé, yo... me molaría bastante, la verdad No sé yo si haría alguna colaboración en plan hablando y tal con otra persona Pero... no sé Yo si hiciera un servidor con subs, lo que haría En plan, llenarlo a lo vasto de suscriptores Hay de suscriptores de youtubers Da igual que sean pequeños, tío Si tienen requisito 100 subs Y... mira, requisito 100 subs Y que tu contenido sea potencialmente bueno Y ya está Es que... los suscriptores da igual, gente Si el youtuber se curra el contenido Ese youtuber va a crecer O sea, tenedlo claro Es algo que a mí me ha costado mucho entender Y, o sea, parecerá una broma Pero me ha costado mucho entender que Youtube no se basa en... No se basa en el número de subs que tienes Si no, en tu vídeo Y si ese vídeo le gusta a la gente ¿Vale? Y, bueno, se basan muchas más otras cosas Pero no voy a hacer aquí una clase Una masterclass de cómo funciona Youtube Porque nos puede dar un chungo, ¿vale? Pero, bueno, fin y al cabo El saber cómo funciona Youtube Que te lo dice Youtube mismo, ¿eh? No es que haya hecho aquí una investigación Ni nada Te lo dice Youtube Te pone como unas etiquetas gigantes En las que te dice Investiga cómo funciona Youtube O descubre cómo funciona Youtube Y tú entras ahí Y te lo explica más o menos Cómo funciona todo un poco Y luego hay canales, evidentemente Que se dedican a explicarlo y tal Aunque, bueno, también hay muchos canales Que te estafan directamente, ¿sabes? Te dicen No, tienes que ser Activo O tienes que hacer vídeos Tutoriales y tal Que hay cosas que sí que están Bien Pero hay otras que No tienen sentido, ¿sabes? Es como Vamos a ver, chaval ¿Sabes? Te me aclaras, porfa Pues eso Lo que decía Yo, si hiciera Me molaría Me molaría No lo tengo pensado de momento Pero me molaría Hacer un servidor De Minecraft Bedrock Con un host y tal En el que Literalmente sea todo Full Youtubers Y dejar pasar Youtubers pequeños Pero O sea, que el requisito No sean suscriptores Sino que el contenido es bueno Ese sería el requisito Y molaría bastante, tío Yo si hiciera eso O sea, si hiciera Un server con subs Ay, con Joder, qué pesado Lo siento, eh Un server con Youtubers Ese sería el requisito Buen contenido Lo demás es tontería Buen contenido Buena calidad de De vídeo, de audio Y ya está Y diréis Pero bueno Ahí estás Quitando a la gente Que hace Vídeos Con dispositivos Malos Y tal Bueno Pues mira Haz como yo Yo me pillé un PC, tío Y de 700 euros ¿Sabes? O sea Si yo le he podido hacer Un micro El micro que yo tengo Te cuesta 30 euros Como mucho La capturadora que yo tengo O sea, todo junto Menos de 100 euros, tío O sea, no me fastidies ¿Sabes? Y estamos jugando aquí Minecraft Bedrock No estamos jugando aquí Al Warzone O Estamos jugando a Al PUBG ¿Me entiendes? No necesitas aquí Un dispositivo Brutal Entonces al fin y al cabo Todos son excusas Gente Son Son todas excusas Entonces yo Esos requisitos Calidad de vídeo decente Cuando digo calidad de vídeo Me refiero O sea, con 480 Hay más que suficiente ¿Sabes? Pero me refiero Calidad de vídeo En cuanto a edición O Que el tío que esté comentando No sea un muerto ¿Vale? Entonces Iba a decir Sin faltar el respeto Pero es que Bueno, sin faltar el respeto Vamos a dejarlo así Pero Eso mismo ¿Sabes? Y al fin y al cabo El punto de crítica Sería mío Yo soy muy abierto Así que O sea, si yo lo hiciera El punto de crítica Evidentemente sería mío Yo soy Repito Soy muy abierto O sea Entiendo las complicaciones Que tiene Yo he pasado por Por muchas cosas Y Y sé lo jodido Que es Conseguir Conseguir aumentar tu calidad En ciertas circunstancias Y Y evidentemente ¿Sabes? No No es como que Te venga aquí No Es que tienes que tener una RTX 2080 O si no Tu contenido En cuanto a calidad Es una mierda No, hombre No Ni mucho menos Yo he grabado con móvil Con un móvil Gama baja He hecho contenido Que gráficamente Daba pena Y pues He pasado por eso Y sé lo que cuesta Pero si veo que El youtuber le echa énfasis Pues evidentemente Se le da una oportunidad Y no Ya Es que La gente debería dejar de basarse Ya tanto en En los números Tío Es que No sé Que sí que está bien Pero ¿Sabes? Yo añadiría a todo el mundo No sé si No sé si fuera No sé si sería Asequible Añadir a 100 personas En un mismo servidor Pero bueno Todo es Mirarlo Todo es Mejorarlo todo Ver precios Y se hace Evidentemente Ahora no Evidentemente Ahora no es mi objetivo Pero si yo lo hago En un futuro Lo espero Mirad Yo si lo hago En un futuro Lo voy a hacer así Creo que Guardéis este vídeo Para cuando en un futuro Haga un servidor Tragarme mis propias palabras Y claro Ahora estoy hablando Más o menos de Estoy hablando desde Un canal Pequeño ¿Sabes? Y que pues Aunque no lo parezca Un canal de 100 suscriptores Pues me puede hacer Ganar algún que otro sub ¿No? No me va a hacer aquí El hike boom ¿No? No me va a hacer Crecer aquí De una forma brutal Pero sí que me puede Dar algún que otro sub Pero claro Evidentemente Yo que sé Si en un futuro Tengo más Pues un canal de 100 suscriptores No me puede aportar Gran cosa ¿No? Entonces pues Guardaros esto Este vídeo Pues si en algún futuro Decido Hacer algún Servidor O unirme a algún servidor De estos que van organizando Ya te digo Si yo me uno Haré todo lo posible Por hacer que la gente Que hace buen contenido Y que no es reconocida Pues sí que crezca Porque al fin y al cabo Esa gente Son las que Esas personas Las que sí que Le echan curro Y tal Son las que sí que Te pueden pasar por encima Perfectamente ¿Sabes? Y no sé Yo me acuerdo Que tengo vídeos En el canal Que están muy editados Y que no Han tenido tal vez Todo el apoyo O Que bueno Yo creo Que iban a tener ¿No? Por así decirlo Y pues si hay un canal Pequeño Que se está currando Muchos de los vídeos Y no es apoyado Pues adelante Y bienvenido ¿Sabes? Porque esa gente O sea esa gente Necesitan un pequeño Empujoncito La pequeña base ¿No? Una pequeña base Y ya crecen solos Tío Esa gente ya Flying ¿Sabes? En un momento Y al crecer Vamos Pero claro También hay que ir con cuidado ¿No? Porque si Si toda tu comunidad Se O sea Se Resumen Que lo has conseguido De un youtuber En concreto Pues sí Se te puede liar ¿Vale? Por eso es un poco Lo que digo De solo aceptar Youtubers con buena calidad Porque si La gente se te suscribe Solo porque has grabado Con tal persona ¿Sabes? Y no Ya no tanto por como Eres o con moditas Pues ¿Sabes? Es cuando empiezas A tener problemas En cambio Si se te suscriben Porque tu contenido Es bueno y tal A pesar de que hayas Hecho una colaboración Con otro Pero si tu contenido Es bueno La gente se va a quedar ¿Sabes? Esa es la mayor diferencia Y no sé A mí me hace gracia Porque me han propuesto Servidores Con gente Desconocida Me han dado nombres Y tal Que yo Gente que no conozco Pero no conozco Para nada Y mira que Mira que he visto Bastantes youtubers Así pequeños Pero no sé No he sido capaz De reconocer a Ninguno O gente que Contenido Que Incluso el mismo Organizador ¿No? Que Buscas su canal De youtube Y el contenido Que hace Es triste ¿Sabes? Es triste No tiene más La pena Entonces como Vamos a ver No exijas No exijas A youtuber Hacer buen contenido Cuando Ni siquiera Tú mismo Eres capaz De hacerlo ¿Me entiendes? Yo no tengo ningún problema Evidentemente Porque Bueno Ya sabéis Como soy Me considero Una persona Disciplinada Y si no Te lo crees Pues que Que te lo digan Mis actuales Cuatro vídeos Diarios Que en teoría Debería estar subiendo Cuatro vídeos diarios Un vídeo de survival con subs Otro de minecraft Hardcore Otro de Skyworks competitivo Otro de prisons Y ya los de survival Más opcionales Si es que llego Si es que soy capaz De hacerlo Que si llego a subir Vídeo diario De survival De survival No sé Un vídeo de survival Cada dos días Ya sí que Lo peto Pero vamos Nivel hardcore Pero entiendo Que tal vez No llego ¿Vale? Entiendo que Exista la posibilidad De que no llegue O de que no sea capaz De subir un vídeo diario Lo comprendo Pero Ojalá Ojalá llegar Sería mi Es mi objetivo Un objetivo Excesivamente alto Y si no lo consigo Es porque el objetivo Era imposible Si A ver Si no lo consigo Por mucho ¿Sabes? En plan Si no he llegado Pero ni de coña Es porque el objetivo Era imposible Pero si no he llegado Por Yo que sé Por 6-7 vídeos A lo mejor Tal vez Sí que podía Mejorar algo ¿Sabes? Pero si no he llegado Por un exceso Y he dado el 100% Porque yo sé perfectamente Cuando doy el 100% Y cuando no Pues Eso ya es mi culpa Pero bueno Yo confío en que Yo confío en O sea Ahora mismo tengo que Editar los 4 vídeos Diarios ¿Vale? Porque debéis tenerlos Primero debo subir Los 4 vídeos diarios Y debo hacer las miniaturas Y tal Y luego Debo hacer los vídeos De survival ¿Vale? Entonces Tengo poco tiempo Pero bueno Voy a despedir el episodio Por aquí Yo creo que ha sido interesante Así que nada gente Chao